Bueno, yo tu él, yo tu él, yo tu él. Tengo aquí las capturas de esos mensajes que ayer intercambiamos con yo tu él y la verdad es que tengo que decirte, Ana, que me siento aliviada. Totalmente. Porque es cuando uno dice, y además estábamos ayer precisamente hablando, pensando en tantos amigos que son fanáticos de la pelota, que estaban entusiasmados con este tema del equipo y todo. Y la verdad es que estábamos preocupadas, ¿no? Preocupadas, preocupadas es la palabra, sí. Es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado para los cubanos y teníamos muchos amigos ahí pendientes, entre ellos y Otuel. Y la verdad es que nos llena de alivio ver la posición firme de Otuel una vez más con respecto a la libertad de Cuba, el tema patria y vida. Y además decir, decir una cosa, chicos, yo de verdad, yo me siento aliviada y me siento muy orgullosa, la verdad, de la madurez política que hemos alcanzado y cómo hemos aprendido que la comunicación, señores, es la clave en la vida. Bueno, de eso hablaremos en el curso, en la masterclass de Level Up también, Level Up. La comunicación es la clave y por eso esto, fíjate cómo tiene que ver, y parece que no, pero sí, va a conectar con la estrategia de la dictadura de implosionar el chat, el famoso chat. Porque lo que quería romper es la comunicación y la confianza que hay entre todos nosotros como influencers y como activistas de derechos humanos. Y me siento orgullosa de la madurez política porque ayer dimos caña, dimos caña como Dios manda y antier también y toda la semana y todo el tiempo que estamos aquí sentadas en el trono, ¿verdad? De la libertad, defendiéndola todos los días. Pero si no, o sea, poder hablar con Yotuel, poder pensar entre todos, ¿verdad? Y llegar a una conclusión y a tomar decisiones firmes porque a Yotuel la han lanzado de todo, de todo. Yo de verdad tengo que decir con todas, todas, más allá, insisto, de que hay cosas ideológicas que no comparto con él y todo ese tipo de cosas. La verdad es que a Yotuel le ponen acá rato trampas muy duras por parte de la dictadura y las ha pasado todas, todas. El campo de minas las ha pasado todas sin que explote y esto del béisbol era eso, entre otras razones también, era ponernos a fajar una vez más. Recuerda que lo intentaron con el chat, lo intentaron con no sé qué, con no sé qué más. No sé, la lista es larguísima. Entonces estoy muy, estoy aliviada, pero también muy orgullosa. Y por eso es también que yo siempre he apostado aquí y he dado un voto de confianza a Yotuel. Es una persona que ve y escucha a su público, cuando su público le habla, no solo a los amigos, a los influencers, no, cuando su público le habla y le dice, oye, esto está mal, él rectifica y dice, tienen razón, o vira para atrás, o borra el post, o ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Es una persona que a mí, a mí la verdad es que por sus acciones, no sé a nivel personal porque no lo conozco a nivel personal, hemos hablado poco, pero por las acciones públicas que tienen, me parece que no es la persona arrogante que puede parecer en algún momento. Es bastante humilde porque reconoce cuando se equivoca y dice, no, no, tienen razón. Y se la ponen dura, se la ponen dura, porque recuerda que es el líder de Patria y Vida como proyecto, no de Patria y Vida como movimiento, ¿ok? Sino como proyecto y además ha tomado la tarea de hacer que el mensaje llegue más lejos, perpetuarlo y amplificarlo. Y la verdad que ha sido una tarea muy dura, él y la esposa, Beatriz, ¿no? Beatriz. La verdad, señores, honor a quien honor merece, decía José Mati, ¿ok? Exactamente, eso es lo que quería decir. Y además dentro de un sector izquierdista, los artistas, los artistas americanos, los artistas europeos, los españoles, es un sector de izquierda donde ellos se han parado con las evidencias en la mano y con la afectación a un sector femenino porque Bea ha sido víctima de acoso y de amenazas y de todo tipo de cosas. Entonces las feministas tienen que callarse la boca y los defensores o los antirracistas tienen que callarse la boca porque ha sido un acoso y derribo contra Jotuel, que es negro, contra los cinco cantantes de Patria y Vida. Entonces todos se ponen en jaque a la izquierda con su testimonio y con su labor. Así que la verdad es que es la palabra, mami, honor a quien honor merece. Honor merece, claro. Lo que le escribimos. Le mandamos esto y le pusimos buenos días Jotuel. Esto fue antes de empezar el show. Le pusimos el equipo de pelota tendría que llevar en el pecho Patria y Vida en cada partido con himno y con bandera cubana. Colombia es un país hostil. Maybe sería más factible Uruguay o El Salvador, incluso Argentina por sus gobiernos de derecha. Y después aquí surgió la idea de hacerlo en Miami. Lo que pasa es que obviamente sería más caro, pero ese dinero se podría conseguir o si fuera un equipo Patria y Vida. Y le pusimos después, y Gurriel, Gurriel tiene que decir algo sobre su relación con el cangrejo y el resto de comunistas que puedan estar ahí en el equipo, obviamente. Y la respuesta de Jotuel, antes de empezar el programa, no, ya habíamos empezado, fue nosotros nos retiramos. Y después le pusimos una pena, pero hiciste muy bien. Ahora, después de eso, Jotuel envió una declaración que la tenemos aquí en exclusiva. O sea, esto es una exclusiva, que ellos se retiran del apoyo a ese equipo porque obviamente no son compatibles con el propio proyecto o la propia declaración de intenciones de la canción y de todo el movimiento que ha surgido a raíz de la canción Patria y Vida. Y esto a mí me parece de suma importancia. Mira lo que dijo Jotuel, es la respuesta que envía. Dice, llevar Patria y Vida en el pecho es abrazar la esencia misma de la libertad. Un recordatorio constante de la fortaleza de mi patria y la incansable vitalidad de su gente. No es un secreto guardado con temor, sino un emblema enarbolado con orgullo y fe inquebrantable. Cada día me llena de valor y determinación, recordándome la lucha de generaciones pasadas y fortaleciendo mi convicción de un futuro más luminoso. Es un voto de confianza en la posibilidad de transformación, una promesa de que el cambio es inevitable. La libertad es nuestro destino ineludible. Que Patria y Vida sea más que una frase, sea el latido constante que nos guíe hacia una existencia plena, sin ataduras ni temores. Donde cada aliento sea un honor a la dignidad y la esperanza. Con esfuerzo y fe llevaremos su mensaje más lejos, construyendo un nuevo amanecer para todos. Hashtag Patria y Vida y pone abajo, Patria y Vida nació libre. O sea que no lo pueden encerrar, no lo pueden borrar. Y no puede ser que Patria y Vida, o un equipo que se diga ser Patria y Vida, que esté firmando su declaración como Patria y Vida, pues ceda ante la presión de la dictadura y de gobiernos cómplices de la dictadura, quitándose el Patria y Vida del pecho. Pienso que es incompatible eso con el propio mensaje. Totalmente. Me encantó una de las cosas que dice Yotuela ahí, porque es algo en lo que hemos insistido desde este programa, desde este bastión. Porque aquí ustedes saben, como siempre decimos, este es el medio, no el fin. El fin es la libertad de Cuba, la prosperidad de todos los cubanos, ¿verdad? Y aprender a vivir en libertad. Y él dice que Patria y Vida no sea solamente una frase. Y creo que eso es vital y esencial. Los comunistas en esta última oleada, desde el año pasado, con todo lo que hemos vivido y afrontado, un beso más, bendiciones, que hemos afrontado, hemos visto cómo los comunistas quieren vaciar la Patria y Vida. Quieren convertirlo solamente en una consigna, porque ellos son consigneros. Y no, Patria y Vida es una forma de vida, es una declaración de libertad, es nuestro pacto social como cubanos y entre cubanos. El diálogo ese famoso que quieren ya fue hecho y se hizo y se hace a través de eso. Entonces me encantó que él pusiera eso como parte esencial y no permitir, señores, que nos vacíen algo tan vital, tan vivo, que es Patria y Vida, que es vivir en libertad. Totalmente, totalmente. Y me gusta mucho que digas eso del pacto social, porque en efecto, Patria y Vida ha venido a ser eso. Patria y Vida ha venido a ser el pacto social que los cubanos no teníamos y que estábamos buscando desesperadamente, porque estábamos hablando ayer precisamente de cuántos documentos no ha hecho la oposición, cuántas declaraciones, cuántas cosas no se han buscado tratando de encontrar ese consenso. Hay miles de documentos en la historia reciente de la oposición, miles de documentos, en los que se ha intentado esa cohesión de todos los cubanos y eso fue lo que consiguió el texto de Patria y Vida. Que todos los cubanos coincidimos ahí. Yo creo que muy pocas personas incluso que apoyen a los comunistas por una razón o por otra pueden escuchar esa canción y leer ese texto y no estar de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, nada, agradecemos infinitamente a Yotuel la exclusiva que nos dio con este tema que se haya desmarcado de un equipo que está dudoso, que está cediendo ante la dictadura, lamentablemente. Y bueno, reiteramos que una vez más que esto demuestra que tú ante la dictadura no cedes, porque de la única manera que ganas es manteniéndote firme. Porque ellos, tú no vas a, ¿cómo decirte? Tú no vas a lograr nada de ellos ante la humillación. Y eso es algo que Martí ha dicho, que está en toda la sabiduría popular de miles de refranes y hay una frase de Martí específica que habla sobre eso. El déspota nunca cede ante quienes se les humilla. Ah, qué bueno, así mismo es. Es que Martí era brillante. No, Martí es una locura. Martí era una locura. Era un genio. El déspota nunca cede ante las personas que se le humillan. Eso es una realidad, es un hecho, es un fan. Por tanto, usted, de la única manera que cede en ellos, es ante la presión, ante la firmeza, ante la determinación. Eso es un hecho. Por tanto, usted muere de pie, usted muere quemado. La Cuba Popular tiene un, 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 un dicho que es así. Usted muere quemado, como Atuey. ¿Entiendes? Pero usted no cede. Entonces, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio y vamos a saber que la dictadura lo quiere usar todo. Y me alegro muchísimo de que Yotuel haya dado este paso y de que una vez más se ponga en el lado correcto de Patria y Vida. Me encanta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Gracias.